Amanda Azañón Teruel, que es presidenta de una entidad federada en la FLGTB, trabaja en Telefónica desde hace 25 años, es ingeniera de redes y datos, autora de discursos y artículos, como por ejemplo Amanda, una mujer como cualquier otra, por cierto lo leí y está muy muy bien. Otra entrevista relacionada con lo que se publicó en el correo, durante 40 años he vivido la vida de otra persona, ya no me pareció que también tuve la ocasión de leerla, una entrevista muy valiente, Amanda, un reportaje contra el miedo, la tristeza y el desánimo. Hoy nos va a relatar cómo gestó este cambio, Amanda, una mujer como otra cualquiera, en mi primera persona sin miedo, con una energía que envuelve y que va a envolver, estoy segura, toda esta sala. Amanda, todo tuyo. Bueno, pues vamos a ver después de toda esta presentación a ver cómo me apaño, porque realmente lo que voy a leer, si estuvisteis en las jornadas de septiembre, pues es recuperar un poco aquella lectura. En aquella lectura relataba cómo fue mi transición, cómo fue mi transición a una mujer transsexual en una empresa tan enorme como puede ser Telefónica de España. Pues comencé mi proceso transsexual muy tarde, con 47 años. Realmente no es que me volviera transsexual de la noche a la mañana, así que un día dije, pues venga, me aburro, pues vamos a cambiar de sexo, porque así matamos al rato. No fue exactamente eso. La cosa vino ya desde que tenía 5 años. 5 años en la España en los años 60, que la reacción de mi madre cuando me descubrió fue pegarme una hostia, pero que me dejó la cara al revés y todavía me duele. Y durante toda su vida estuvo intentando evitar que llegara este momento que fue, al final, fue inevitable. Consiguió retenerlo como 40 años, pero las cosas al final, cuando son inevitables, son inevitables. Bueno, pues como decía, tomé mis primeras hormonas un 1 de diciembre de 2010. Y a partir de ese momento, pues tenía que enfrentarme con mi futuro. Es decir, en aquel momento digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto en la empresa? ¿Qué va a ser de mi futuro? Voy a acabar el trabajador asexual, que era lo más habitual en aquella época. Incluso hoy todavía pasa a veces, aunque afortunadamente cada vez menos. Pues empecé a tantear la situación con el comité de empresa. En aquel entonces era representante ilegal de los trabajadores, por condiciones, curiosamente. Y bueno, tenía allí un amigo y empecé a hablarle, pues de, mira, pasa esto conmigo. El miedo que tenía, pues, tened en cuenta que partía de cero. No había tenido contacto con ningún colectivo hasta el momento. No sabía cómo me iba a reaccionar, porque al final la idea que tenía yo era que se me iba a volver todo el mundo en contra. Y no fue cierto. Entonces, pues, planeé una estrategia. Escribí una carta enorme a mis compañeros de trabajo. Y concertamos una entrevista, pues, con el gerente de Recursos Humanos, a contar mi situación. Por aquella época me dediqué a recopilar información. En Estados Unidos, pues, había un par de libros para aquel tiempo, que se llamaba Transsexual Workers and Employers Guide and the Complete Guide to Transgender in the Workplace. O sea, íbamos a hacer un refrito de las tácticas que utilizaban ellos. También me puse en contacto con Alcatel Aluf, que tienen una sección LGTB que se llama Equal en Canadá. A ver qué ayuda me daban y me contestaron, incluso se ofrecieron a hablar conmigo y todo, y con mi gerente de Recursos Humanos. Digo, bueno, esto, qué barbaridad. Bueno, pues, fuimos a, con cierto, pues, una entrevista con Recursos Humanos. Al principio, nuestro gerente no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero le dice algo así como, mira, tengo un problema que puede afectar a mis derechos laborales. Y, bueno, dice, bueno, ven y nos cuentas. Entonces, me acuerdo muy bien. Ya estamos. Y son las puñeteras hormonas, perdón. Pues, tuvimos la reunión en el distrito T, en, me acuerdo bien, sala C-22 del edificio Estebuno, en la cuarta planta. Llegué allí con toda la documentación que pude, llegué con mi diagnóstico de disforia del género, debajo del brazo, y, jole, lo malo que es leerse las cosas y no tenerse las aprendidas. Y nos reunimos ahí, pues, con un compañero de comisiones, un amigo de muchos años, y le conté toda la situación en que teníamos. Pues, al final, la reacción de mi gerente fue, pues, fue muy buena. Pues, me dijo, simplemente, dice, mira, aquí os contratamos para cumplir unos objetivos. Dice, no es de nuestra incumbencia el cómo debéis vivir vuestras vidas. Simplemente, llevas aquí muchísimos años con nosotros. Simplemente lo que te pedimos es que desempeñes tu trabajo como hasta ahora. Vamos a ver cómo arreglamos la situación. Luego me dijo un comentario así, que no sé, al santo que vino, decirme, es que somos una empresa ISO 9001. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Ay, qué pintadito de esta historia. Al final, lo que pasó, a lo que se estaba refiriendo, era que, que desde el primer momento me iban a proporcionar una documentación corporativa acorde a mi situación. Es decir, durante una temporada muy larga, a pesar de que en aquel momento no existía ningún protocolo ni nada, pues, tuve dos identidades. Tenía una identidad corporativa, que es ya como Amanda, me acuerdo un sábado que me hicieron llamar a todas prisas, que oye, mándanos una foto de carnet, que la necesitamos para la tarjeta identificativa. Y yo, bueno, bueno, haciéndome un selfie, un sábado, de cualquier manera, y al final, pues, esa acabó, haciéndole la fotografía de mi pase de seguridad en los edificios. Y, bueno, pues, esta identidad cubría, cubrían todos los aspectos que tenían que ver con mi relación con compañeros de trabajo, con proveedores, con otras empresas, y luego tenía, pues, mi identidad legal, qué le íbamos a hacer durante dos años, según manda la ley de 15 de marzo de 2007, pues tenía que continuar hasta que un, hasta confía los requisitos, manteniendo aquel nombre legal, y entonces se dedicaban a, a gestionarme las nóminas, los pagos a la seguridad social, todo lo que fueran, fueran impuestos, y cosas así. Luego pasaban cosas muy divertidas. Yo me acuerdo una vez que tuve un viaje a Bruselas, y así de primeras, pues tuve que comentar a mis compañeros de proyectos, pero un proyecto este es europeo, había alemanes, polacos, italianos, y tal, y el que lo llevaba, pues me acuerdo que, el que estaba a la cabeza, se llamaba el doctor Smitsch, que le pude decir, bueno, no nos conocemos en persona, pero todos estos correos míos, que te han llegado electrónicos, realmente mi nombre legal no es este, es otro muy distinto, esa manda es otro, porque el hombre me pidió, el número de pasaporte, porque tenía que gestionar, los accesos a los edificios de la Comisión Europea. Dijo, bueno, bueno, no te preocupes, al día siguiente, me llamaron de la agencia de viajes, y así una chica muy preocupada, diciendo, oye, si es que aquí ha pasado una cosa muy rara, resulta que, tenemos un billete de avión para ti, pero resulta que le han puesto la nombre de un señor, y dice, y esto es un error, digo, no, no, no es un error, está bien, no me gusta que sea así, pero es así, es como tenía que estar, en aquel momento. Pues, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y, y yo con mi primer día, ya pues ir a trabajar a tiempo completo, así ya como voy ahora. No había salido así nunca por el pueblo, es decir, la primera sensación que tienes, es que no me iba a enfrentar solamente con mis compañeros de trabajo, me iba a enfrentar con todo el pueblo, con la gente que cogía el tren a las siete de la mañana, en las naves del Marqués, y la verdad es que fliparon, fliparon porque no se lo esperaban, porque yo no daba una figura estereotipada, y claro, pero así un cambio tan drástico, de la noche a la mañana, alucinante, entonces yo me sentí, bueno, a esperar aquí, a llegar a Madrid, y bueno, pues cojo el metro, con un miedo espantoso, porque, claro, empezaba la vida real, pero, pero potente, yendo a la oficina, y llego allí, al edificio ahí, que teníamos en aquel entonces, en Don Ramón de la Cruz, y me encuentro toda la gente en el portal ahí, y yo preguntándome, ¿qué coño hace quito de esta gente? Realmente no pasaba nada extraordinario, estaban haciendo lo que hacían todos los días, estaban haciendo lo que estamos haciendo nosotros, hace un rato ahí fuera, salir a fumar, eso es lo que estaban haciendo, pero en aquel rato, la sensación, era horrible, luego ya vino, el pasar el control de seguridad, o sea, las caras del vigilante de seguridad, eran, eran un poema, no me dijo nada el hombre, pero en fin, que algo pasaba, entonces ya llegué, por fin, a mi cubículo, y ya me encontré con mis compañeros, que ya lo sabían, de una semana antes, y lo único que me dice uno es, parece que te has cambiado el color del pelo, pues fue todo lo que pasó, ¿cómo ha pasado pues toda aquella mañana? pues con unas ganas de ir al baño, tremendas, no me atreví a ir al aseo, entonces una de las cosas es que, de esto hablamos en los protocolos, que parece una tontería, pero tiene un peso importante, eso de no pedir al baño, total, que llegó un momento, que no aguanto más, no aguanto más, esperé un momento, que vi que parecía que no había nadie, entré en mi baño, en el de las chicas, es como me correspondía, y digo, ¡qué liberación! Acabó la jornada, en aquel momento era junio, ya habíamos entrado en jornada intensiva, y ya pues marcho a casa, yo por aquel entonces, como vivo un poco lejos, pues solía hacer una parada intermedia, pues en el escorial. La sensación de libertad, de aquel momento, jamás le he vuelto a conocer, bueno, sí, luego me operé y tal, la sensación de libertad, que ya es, es increíble, no sé, quizá, quizá estaba haciendo algo, que muchísima gente teme, no hay cosa más peligrosa, que una persona libre, luego ya, pues bueno, pues ya la vida, fue haciéndose más rutinaria, llegué, llegó 2012, en 2012, pues decidí reasignarme genitalmente, por desgracia, yo al estar empadronada, en Castilla y León, no existe ningún tratamiento, ninguna atención a la transactualidad, y de hecho, no sé ni cómo conseguir, que me dieran el tratamiento endocrinológico, yo soy de casualidad, o de que le pillé, a la psiquiatra de buenas, o, no sé, el caso es que me lo concedieron, pero claro, ya la operación no, ya esa me la tuve que pagar, yo en mi bolsillo, y fui a mi empresa, y dije, pues, pues necesito, necesito una baja, porque voy a someterme a una cirugía, me dijeron, bien, no hay problema, pero claro, recuerda que tienes que pasarnos, pues todas, no sé si todas las semanas, o cada 15 días, el volante este que te dan en el ambulatorio, diciendo que estás de baja, porque claro, tu sueldo le pagará la seguridad social durante un tiempo, y digo, pues bien, sin problemas. En esto que me encuentro, que acabó la operación, estoy allí 6 días en Barcelona, vuelvo a Madrid, me llevaba mi hermana, se habían llevado el coche del apartamento de la Renfe, porque en el escorial habían decidido que había que hacer fiesta, y un coche que estaba bien aparcado ahí, decidieron llevárselo, porque estorbaba, o sea, bien, o sea, recién operada, con las chicas colgando, en el escorial, y sin poder volver a casa, vamos, una sensación maravillosa, pero el caso es que volví, y luego ya vinieron, vino otro problema inesperado, cuando fui al ambulatorio, mi médica habitual estaba de vacaciones, porque a mí me operé en verano, me dijeron, es que esto no está previsto, es que esto, no te podemos dar la baja, porque claro, esto no es una operación que, que contemple el SACIL, así que allá te la compongas, pues así directamente, o sea, me habían puesto en un problema, pero muy, muy gordo, ante mi empresa, y ante la seguridad social, como quien no quiere la cosa, afortunadamente, pues la cosa se arregló, porque cuando vino mi médica de siempre, pues me dio la baja, si me había problema, pero vamos, una semana mala, me la hicieron pasar, y otra cosa importante, con los temas de sanidad, y hasta ahora, pues, pues no sé más que contaros, porque a partir de ahora ya es todo aburrido, acabé haciendo activismo, acabo metida en todos los fregados, y aquí me tenéis, entonces, pues bueno, he compartido esto con vosotros, no tengo en principio nada más que añadir, aplausos,